Para ti, ¿qué quieres más? Con un clima excelente para que vengan a acompañarnos, con mucha humedad, pocas nubes y una temperatura máxima alrededor de los 88 grados. Es un día con vientos fuertes, para esta noche esperamos una temperatura mínima de los 73 grados. Así que ya saben, con estas temperaturas y muchos juegos y actividades, nos estamos divirtiendo mucho. Adelante José, de vuelta a nuestros estudios. Gracias a nuestro reportero local de Telemundo Fort Myers Naples por toda la información desde el Harborside Event Center y que siga la celebración de la Feria de la Familia. Buenas tardes, manténgase sintonizados a Telemundo Fort Myers Naples.